Fabián se acercan las vacaciones de invierno y como siempre queremos recordarle a la gente qué medidas de precaución tienen que tomar ante la inminencia de un viaje a ver como primera medida si uno va a salir de viaje tiene que corroborarlo porque eso lo tiene que tener todos los días que tenga la documentación requerible que tenga los elementos de seguridad requerible o sea el juego de balizas el matafuego cargado y con su carga vigente cuando va a ciertas provincias como por ejemplo mendoza que exige chaleco refractante que es aconsejable tenerlo más allá de que no lo exija la ley en el resto de jurisdicciones mendoza también exige el botiquín pero tenemos que tener toda esa documentación y elementos de seguridad en regla como segunda medida cuando vayamos a salir tenemos que tener nuestro vehículo en condiciones si llegamos a viajar a un lugar donde haya nieve o hielo escarcha barro tenemos que tener el auto acondicionado para esos requerimientos si tenemos que llevar cadenas hay que comprarlas que tienen que ser de la medida de los neumáticos que tenemos saber colocarlas saber sacarlas saber cuándo hay que colocarlas y cuando hay que sacarlas entonces todo ese tipo de cuestiones hay que preverlas antes del viaje el otro día se hizo viral un vídeo donde un ex feudalista contaba que él creyó que porque tenía una 4x4 la camioneta la podía meter en el agua poco menos que era anfibia ¿cómo hago para bajar? entonces metí la camioneta y dije 4x4 la metí bien al hondo y cuando doy vuelta dije claro así cuando baja la moto está hondo ¿pero habías metido la camioneta en el agua? la metí en el agua hasta las puertas dije si es 4x4 dije esto sale claro ¿qué recomendación hay que tener? supongamos si yo tengo que bajar un bote sobre el río y lo hago con mi camioneta la pongo marcha atrás me acerco lo más posible al agua ¿me acerco lo más posible al agua o cómo se hace esa maniobra? tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de vehículos 4x4 que tenemos en el país y a nivel mundial es un 4x4 para cosas elementales no es un tractor tampoco ya sirven para algunas cosas para sacarnos de algunas situaciones peligrosas pero no es para meterlo en el agua no es un vehículo preparado para eso ni tiene siquiera las cubiertas necesarias para eso cuando yo estoy metiéndome en el agua tengo que entender que el sustrato es muy esponjoso o sea me voy a hundir sobre eso y si no tengo las cubiertas que se requieren para ese tipo de piso lo que se llaman cubiertas MT, Musterra y son especiales para barros o para pisos flojos va a ser difícil que salga porque por más que tenga tracción no voy a poder tener adherencia entonces me voy a quedar patinando en el lugar entonces es muy importante que conozcamos las limitaciones del vehículo que sepamos manejar en esas condiciones extremas de adherencia que no es fácil hay gente especialista en ese manejo en pisos especialmente flojos como puede ser el barro como puede ser la nieve pero muchas veces lo vemos en la costa, gente o en el río, gente que se mete con dos ruedas o la totalidad de la camioneta para bajar el bote por ejemplo y más de una vez lo han tenido que venir a sacar con otra o con un tractor porque en el mar crece la marea y los termina tapando y te hago la última la cadena líquida o esta cadena en aerosol que se vende ¿es efectiva o no reemplaza la cadena tradicional? no, bajo ningún punto de vista, la cadena líquida es algo que me va a servir por unos pocos metros hay distintos niveles, distintos tipos de cadenas la cadena líquida, ya digo, es para lo que se llama un spot, para un punto y nada más que eso después tenemos lo que llaman cadenas textiles o mantas que también son algo turístico, no es para un uso intensivo después están lo que llaman cadenas turísticas que generalmente son cables de acero, que son muy fáciles de colocar que vienen coloreadas y después está la cadena tradicional, lo que se llama cadena en escalera que hay distintos tipos también pueden ser cadenas escaleras con tensores automáticos y también hay algunas cadenas más extremas que son en escalera pero con eslabón partido que son especiales para hielo porque se clavan en el hielo y dan muy buena motricidad y frenado y esto no tiene que ver con el auto en sí, pero sí con el equipamiento llevar siempre la batería del celular cargada siempre el auto cargado de combustible o sea, tener una chance más si hay dificultades y me tengo que quedar ahí esperando remolque la batería del celular y la batería del auto tienen que estar en buenas condiciones tener combustible suficiente y tener todos los elementos de seguridad el abrigo, acuérdense que no se tiene que manejar con ropa de mucho espesor porque le quite eficiencia al sistema de pretensores entonces hay que estar abrigado pero con ropa fina o sea, la tela de Polar es lo ideal para esos casos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!